Sample En mi cabeza pasan miles de preguntas Hay muchas cosas que me perturban Mi camino ha tenido muchas curvas Aprendí a levantarme hasta con la zurda En este mundo no hay camino bueno ni malo Solo son pensamientos distintos de cada humano Soy el raro que ninguna religión proclama El típico aburrido de las personas alejado Vivo del dolor respiro solo angustias En pleno juicio pregunto de que se me acusa Esta vida puta hoy me la chupa Tantos vicios de mierda para esta cabeza culta Ya que muchas faltas por faltos de cultura Soy el actor de mi libro y mi pésima locura Sé que mis problemas mentales tienen cura Pero mi yo interno es una mierda Y no pide ayuda Sigo sintiéndome el mismo humano miserable Ya ni escribir se me ha hecho algo rentable Abandono todo como lo hizo mi padre Soy un asco y si dejo esta mierda ¿Quién podría extrañarme? Llevo un tiempo sintiéndome molesto Para mi es un desahogo Para ustedes son solo versos Sigo vivo porque he puesto muchos pretextos Una bala vale poco para perforar estos sesos Daría mi vida a cambio de felicidad Daría mi vida por un poco de tranquilidad Daría lo mejor de mi para poderme amar Pero hasta dando lo mejor de mi me sale mal Daría mi vida a cambio de felicidad Daría mi vida por un poco de tranquilidad Daría lo mejor de mi para poderme amar Pero hasta dando lo mejor de mi me sale mal Daría mi vida a cambio de felicidad Daría mi vida por un poco de tranquilidad Daría lo mejor de mí para poderme amar Pero hasta dando lo mejor de mí me sale mal Puta, está dando lo mejor de mí me sale mal Vida puta, todo me sale mal Está dando lo mejor de mí me sale mal Todo me sale mal Todo me sale mal Vida puta, está dando lo mejor de mí Vida vida puta Sample Beats